El primer conversatorio turístico UES 2019, denominado Turismo 2.0, organizado por los alumnos del primer año de la Cátedra de Etiqueta y Protocolo de la Escuela de Carreras Técnicas de la Universidad Nacional, fue realizado en las instalaciones de Adel Morazán en esta cabecera departamental. Este día estamos realizando una actividad que se titula Turismo 2.0, que es una conferencia que hemos traído licenciados que se desenvuelven en diferentes áreas y han dado temáticas como por ejemplo el Marketing Turístico 2.0 y también Reservas 2.0. El objetivo de este evento es enriquecer a los jóvenes de estos conocimientos, para que ellos una vez salgan al mundo laboral, tengan conocimiento de cómo realizar estas actividades. El evento se realizó para orientar con efectividad a los jóvenes estudiantes de la carrera para que conformen su proyecto de vida cuando salgan al mundo profesional. Bueno, la Cátedra va enfocada más que todo a los alumnos de turismo, que ellos tienen que aprender a organizar eventos, a estar en forma con la actualidad que sucede en el ámbito de las WED. Y por eso es que ahora tenemos el primer conversatorio turístico denominado Turismo 2.0, porque bien sabemos que ahora en la industria tecnológica, si una empresa no está en la WED, no existe. Ella no existe. Entonces, por lo tanto, los alumnos vieron a bien esta temática para dar un poco de relevancia de cuán importante es que las empresas estén en la WED y más que todo turismo, que estemos en Facebook, que estemos en redes sociales, que estemos en páginas WED, para que estos se motiven y visiten estos lugares. Como Escuela de Carreras Técnicas, nosotros queremos dar a conocer lo que tiene Morazán turísticamente hablando. Morazán es un área a explotar en materia de turismo que demora su desarrollo, porque como mote es un departamento olvidado según las expresiones populares, pero ahora ya hay visos que habrá emprendedurismo a corto plazo. En Morazán tenemos la dificultad de que hemos abandonado el turismo, pero con nosotros los jóvenes hemos estado metiéndole como que un poco de más al turismo aquí en Morazán. Sabemos que es una ruta de paz, es la ruta de paz, es bastante conocida. Nosotros tenemos aquí lo que es Perquín. Esto es demasiado extenso, tenemos que explotar el turismo. La Escuela de Carreras Técnicas de la Unidad Multidisciplinaria de Oriente de la Universidad Nacional ya ha realizado su primera promoción en el área de turismo, según dijeron los catedráticos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias.